Esta vida de soltero, palabra que es relajada, sale y llega a cualquier hora y nadie le dice nada. Esta vida de soltero, palabra que es relajada, sale y llega a cualquier hora y nadie le dice nada. Es más, si es para comer, come con una empanada, si sale y se de oscurece, cualquiera le da posada. Brindemos por las solteras y por las que están casadas, soltero puedo vivir a manera moderada. Que otro brite los topochos y me deje las tajadas. Ayer respondí preguntas que diario me formulaban, que siendo un hombre de bien y porque soltero estaba. Entonces le respondí, entre chiste y repostada, pa' que consigo mujer, si mis amigos cargaban. Vean que la lapa no escarba, pero mantiene encuevada. ¡Vamos! 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 Esta vida de soltero yo no la cambio por nada. Es que eso de andar casado es una carga pesada. Esta vida de soltero yo no la cambio por nada. Es que eso de andar casado es una carga pesada. Tengo en mi mente clarito lo que un amigo contaba. Le tocó botar la carga porque ya no la aguantaba. Soltero sale temprano y llega en la madrugada. Sin el temor de encontrar a la maleta empacada. O de mirar su ropita toda en el patio regada. Soltero no está peleando con suero ni las cuñadas. Con el cuñado y la vecina por chismejo rabonada. Soltero se la disfruta y a quien se lleva la cama. Soltero no le reprochan ni le mencionan la mamá. Brindemos todo, brindemos y viva la solterada. Nada.